Música Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal Y bueno, como habréis visto en la miniatura y en el título Y si no, nada más entrar al gameplay seguro que os habéis dado cuenta Estamos en Playstation 4 La verdad es que es algo un poquito raro No es que nos hayamos pasado a Playstation 4 ni mucho menos Ojalá pudiéramos estar teniendo justo aquí al lado de la 3 la Playstation 4 Pero bueno, os voy a poner un poquito en situación el por qué podemos traeros Igual como este, varios gameplays que os vamos a traer de Playstation 4 Y es que hace apenas una semanita, el viernes de la semana pasada Uno de mis colegas de aquí de nuestro pueblo Tenía un viaje programado a Ibiza y tal Y así que nada, me pidió si podía acercarle al aeropuerto de Valencia Ya que aquí en Castellón tenemos un aeropuerto, pero un aeropuerto fantasma Aquí no aparcan aviones ni nada Esto es una puta basura Pero bueno chicos, me pidió que le acercara y tal Pues claro, sin ningún problema Ya que además muchísimos amigos nuestros están de fiesta Ya que son las fiestas aquí en nuestro pueblo Pero bueno, al margen de esto, pues bueno Yo lo llevo a Valencia, llegamos allí, lo dejo Y ya cuando me voy a traer su coche para acá Ya que dejar el coche allí en el aeropuerto Es un poco un suicidio Me dice, por favor, cuando dejes el coche en casa Miran el baúl que haya en la entrada de casa Bueno, tiene una entradita con un baúl a la izquierda A la mano derecha un espejo y tal Y me dice, pégale una mirada dentro del baúl Porque te he dejado una sorpresa Claro, ahora ya sabéis cuál es la sorpresa Pero yo en ese momento no lo sabía O sea, no sabía que me deparaba Que el puto civil que me iba a traer Y así que nada chicos Mi sorpresa es al abrir el baúl Veo una mochilita La abro, me veo su play 4 Dos mandos Bueno, todo preparado Los cascos Me hice una paja en ese momento Llegué a casa, se lo conté a Minimero Montamos play 4 Bueno, fue un pasote Y por eso en esos 3 o 4 días Hemos grabado el máximo de gameplays posibles Tanto de Call of Duty a Bash Warfare Como de GTA Que son los dos juegos Que tenía él en Playstation 4 Y la verdad es que estoy contentísimo De poder traeros un pedazo de gameplay como este Os voy a contar un poquito La partida que estamos jugando Porque la estaréis viendo de fondo Solo el arma ya habréis dicho Me cago en Dios, que puto arma Como veis vamos en Con HBR A3 Modalidad legendaria Royalty Ya sabéis que simplemente es la Bear Fist Pero con este tinte tan bonito Que a mí me recuerda muchísimo Al rock festivo De Call of Duty Black Ops 2 Si no lo conocéis seguro que os lo estaré dejando Por aquí arriba Para que veáis las similitudes Porque a mí me parece súper parecido Las legendarias a esta arma Pero bueno chicos Como os decía Está jugando en Detroit Duelo por equipos Va solo lógicamente Porque no teníamos a nadie Agregado de Bash Warfare Si que teníamos a un par de colegas De Civil Marronero Pero bueno Como tampoco los conocíamos Y tal Tampoco queríamos Meternos a jugar mucho con ellos Pero bueno Minimero como os decía Lleva HBR A3 Royalty En cuanto a accesorios Lleva mira de punto rojo Ya sabéis que la Bear Fist Obliga a llevar la mira de punto rojo Y luego él se pone dos accesorios más Empuñadura y silenciador Que creo que son tres accesorios Que le vienen al pelo a esta arma Y bueno Hacen que se pueda sacar un pedazo de gameplay Como este que estáis viendo de fondo Luego en cuanto a ventajas Como siempre venimos trayendo en Playstation 3 Desapercibido Ojo ciego por un lado Y luego doble ventaja a 3 Con dureza y carroñero Que hacen pues que bueno Que se pueda conseguir Jugar de una manera totalmente increíble Y que muchas balas Esponges de una manera Muy 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 extrema Luego en cuanto a hiperactividad Lleva una hiperactividad de Exxon Yo personalmente No soy partidario de llevar Ninguna Ninguna cosa extra con el Exxon En plan como puede ser la hiperactividad Que él lleva puesta O como el vuelo O como el Exxon No son cosas que me gusten para nada Ya que pues bueno Aprovechando ya la El frenetismo que te deja El simple hecho de llevar el Exxon No creo que sea necesario Meterle nada más Pero bueno Él la lleva y la aprovecha bastante Bien en algunos momentos Como por ejemplo cuando le matan y tal Pero bueno Luego en cuanto a rachas Que estaréis viendo Supongo que se las acabará de tirar Y ahora se las volverá a tirar otra vez Ya que hay un momento que las duplica En cuanto a rachas lleva una de ayuda Y dos de ataque La de ayuda lógicamente UAV Con detector de amenazas Y velocidad extra Para que vaya Las soleadas en el mapa Vayan apareciendo de una manera Más continua Y luego pues claro El detector de amenazas Para que se le vea la gente A través de las paredes y tal Que la verdad es que está Muy muy bien Poder añadirle Al UAV Este pequeño módulo Luego como os contaba Lleva dos rachas de ataque En principio El drone de ataque aéreo Como siempre Cohetes Control del IA Y así Aquí si que le mete una cosa Un poquito diferente Que si no me equivoco Se llama HUD Que es como una realidad aumentada O algo así La verdad es que está bastante bien Cheta un poquito más el drone Para poder Pues vamos a hacerse Pues tranquilamente Cinco o seis bajas Cada vez que se lo lanza Y luego como os decía También lleva el Warbeard Otra de las rachas de ataque Con agresor Como no Agresor es simplemente Pues tanto agresor Como defensor Agresor es simplemente Para que el Warbeard Busque a otra gente En la parte del mapa Para la que tú no estás Y defensor Pues simplemente Para que vaya cubriéndote Un poquito Por las zonas En las que tú En ese momento Pues no estás jugando De hecho Aquí lo estaréis viendo En el gameplay No sé si estaréis viéndolo ahora o no Pero bueno Warbeard cuando se lo lanza Se va lejos de él Para intentar buscar A otra gente Y poder Completar Esta rechita tan buena Que se consigue sacar En Playstation 4 Luego chicos Como al principio Del vídeo Se estaba comentando Tenemos más gameplays Muchos más gameplays Tanto de Call of Duty Advanced Warfare Como de Como de GTA V Ya que Pues bueno Eran los dos juegos Que tenía Intentamos sacar El máximo provecho De estos juegos Luego también Tenemos preparado Y para el especial 500 Una cosita Que tenemos grabada Ya en Playstation 4 Pero que de montaje Necesita tranquilamente Unas 20 o 25 horas De edición Y no es exagero Chicos Estos vídeos Me pueden costar Tranquilamente Depende del vídeo Entre 2 y 5 horas De edición Currándomelo un poquito más O un poquito menos Depende del tipo De gameplay que sea Pero la verdad Es que este vídeo Va a necesitar Muchísima edición Porque es algo Súper bonito A mi me ha encantado Tiene mucha dificultad Pero la dificultad Me toca la polla O sea Si tiene dificultad Pero conseguimos Sacarlo con un muy buen resultado La verdad es que Quiero enseñaroslo por aquí Y como no Para el especial 500 Podría ser una cosa Muy bonita Así que nada chicos Intentaremos traeros Todos los gameplays Posibles que tengamos De Playstation 4 Y mañana vendremos Con un vídeo Explicando todo Lo que tenemos preparado En Playstation 3 Para la crew creadores En todo este mes de agosto Así que nada chicos Esto ha sido todo Espero que os haya encantado Este gameplay De Call of Duty A Buzz Warfare En Playstation 4 Y nos veremos mañana Con un vídeo nuevo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!